El día de hoy van a ver toda la travesía que tuvimos que pasar para poder grabar este video. Empezamos el día en el colegio, sí, yo estaba aburrida porque tuvimos tres horas de clase nomás y ya estábamos, ya había acabado el descanso y entonces ya todo estaba cerrado. Miren, ahí está el colegio todo solo. Me tocó guardar cámara porque ni apreciaba porque nos celebraron esta fiesta. A todos, aquí ya estábamos en una reunión con mi hermana, entonces nos tocó esperar un buen rato. Yo estaba bien aburrida aquí, lista con el leggings porque está haciendo mucho sol. Estoy pensando todo lo que nos hicieron en esta fiesta, que estuvo muy bien. Samantha, Tatiana, diga hola. Diga hola. Hemos llegado. Samantha, reacción de Samantha comiendo mandarina. Ay, tú cómo trae mi remontón de ahí a que lo veía. Ah, primera vez Samantha comiendo mandarina. Capaz de nos comiendo rapidísimo, esto es una avenida. Ay, sí, miren, mi encicla está acá. Estos mi encicla, espero que los coloco flash. Entonces acá está mi encicla abandonadita. Pobrecita, mi mamachita. Que la mandamos a mi hermano. Entonces, aquí quedó guardada. Y ya va y se viene. En amor. Una encicla. Y me van a acompañar a surtir. ¿Qué está diciendo? Surtir mandarina. ¿Verdad? Así. Se coge aquí, esto sí no hablábamos. Jalen los dedos. Y se mete el sueño. Pero abajo del nudo, ¿cierto? Sí. Tengo que ponerse la de abajo del nudo. Ahí se cayeron las mandarinas y la hielo. Las de la bolsa. No, no. Las de su bolsa y la mano, las mandarinas. Ay, yo mirando para todos lados. Espera, amor. Listo, ya la ve como es. Ay. ¿Quién para ahí? Listo. Nada. ¿Ahora? ¿A dónde está el claro, nene? No, ahorita le meto todas aquí. Si me tocas a la bien derechita. ¿Así? Chamata. Chamata está comiendo, está probando ahora la naranja. Estaba de aquí, ¿eh? Estaba de rambután de ti. Hola. Está aquí, ¿eh? Este fue el paquete que le quedó, a Tatiana está. Son de rambután, es mi fruta favorita. Este todo el mundo. Bueno, no, la favorita es la patilla. hola es diseñar diga es que es mi nuevo gasto ay bueno, es mi nuevo gasto la tengo es que ella la va a ser mayor no, ya mi hermana es la menor pero que llegaron no es mi culpa ay viene se queda muy bien son buenas hasta manzanas bien vio aca todas las ruterillas, dos bolsas esperando me voy ya acabo esta tienda semana conmigo ya acabo esta video ya acabo pero por el momento me voy a salir conmigo 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 Gracias.